Error que estás cometiendo a la hora de tratarte de construir masa muscular Error número uno, loquito, hacer volumen a lo bestia Sí, comer lo que se te ponga enfrente y no se trata de eso Error número dos, no medir la circunferencia de tu cintura Es muy importante que en una construcción muscular midas tu cintura Si estás aumentando de peso y tu cintura se mantiene en los mismos centímetros O aumenta pero muy poco mensualmente, vas por buen camino, loco Punto número tres, no ser progresivo en tu fuerza Si tú no cargas cada vez más pesado, no le estás dando una razón a tu cuerpo para que crezca Error número cuatro, llevar un control gradual de tu aumento de peso Sacar tus mediciones De esta forma podrás ver cuál es el progreso que va teniendo tu cuerpo De acuerdo al estímulo que le estás dando Si estás cometiendo alguno de estos errores, modifica y adáptate Pero cambia, muévete, tienes que hacer algo para que tu cuerpo reaccione ante los estímulos ¡Sastro! ¡Sastro! ¡Sastro!